Con la firme determinación que nos exige el amor a nuestro querido Estado, puedo afirmar, sin triunfalismos, que a dos años de iniciado este proyecto, Michoacán es otro. Así lo expresó el gobernador constitucional, Silvana Urioles Conejo, al entregar su segundo informe de gobierno ante el Pleno del Congreso Michoacano. En el puerto de Lázaro Cárdenas, la directora general del Sistema Estatal, Rocío Bea Monterromero, hizo entrega de 30 toneladas de víveres otorgados por la sociedad michoacana al centro de acopio de la décima zona naval, apoyo que llegará a las comunidades afectadas de Chiapas y Oaxaca. En Morelia, el gobernador constitucional, Silvano Aureoles Conejo, dio el banderazo de salida a los convoyes de ayuda humanitaria que brindarán servicios de emergencia y salud en el Estado de Morelos, sumando 16 unidades móviles, especializadas y ambulancias, con 100 brigadistas de las ocho jurisdicciones sanitarias. En Vistahermosa, el mandatario estatal inauguró vialidades por más de 25 millones de pesos en la región Lerma Chapala, obras que representan la contribución gubernamental en el desarrollo de los habitantes, así como en la actividad agropecuaria. En Morelia, con una inversión sin precedentes en materia deportiva, cifra que alcanza los 300 millones de pesos en infraestructura y equipamiento para los 113 municipios, el gobernador estatal presidió el arranque de obras en el Centro Deportivo Ejército de la Revolución, que beneficiará a cerca de 1 millón 800 mil deportistas. En Morelia, el mandatario estatal Silvano Aureoles presidió la entrega regional de recursos del Fondo de Apoyo al Migrante, FAMI, donde se otorgaron incentivos para 197 proyectos productivos al mismo número de beneficiarios provenientes de 16 municipios del estado, con un monto cercano a los 6 millones de pesos. Michoacán albergó el XIX Festival Nacional de Arte y Cultura 2017, al que asistieron estudiantes de colegios de estudios científicos y tecnológicos CECITES, provenientes de 25 estados del país. A través de este encuentro, se busca mantener vivas las tradiciones y cultura que distinguen a cada entidad.